A tiros fue asesinado Efraín Cantillo Martínez de 24 años. El cuerpo de la víctima, que era conocido como Armandillo, fue encontrado en una canoa a orillas de la Ciénaga La Zapatosa en el Cesar. Este crimen que tiene consternado a los habitantes ocurrió la noche de este miércoles a orillas de la Ciénaga La Zapatosa, exactamente en el sector conocido como Puerto Real, zona rural de Chimichagua. El cuerpo sin vida de Efraín Cantillo fue hallado en una canoa de pescar por habitantes de la zona, quienes de inmediato le dieron aviso a las autoridades. Al llegar al sitio, la policía confirmó que la víctima, conocida como Armandillo, registra dos heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza y una en el antebrazo izquierdo. Los móviles y autores de los hechos son materia de investigación. ¡Viva la fortuna con Betplay! Y participa por espectaculares premios. Realiza recargas desde $5,000 pesos y deposita las tirillas en los buzones de los puntos de venta de Supergiro Cesar. Y participa por tres motos, especial 100, dos celulares, un mini componente y un televisor. ¡Aplica términos y condiciones!